En donde queremos que participen profesores, trabajadores, alumnos, en cada unidad académica, en la modificación de sus planes y programas de estudio. No queremos que sea una reforma que venga nada más de arriba y que se imponga, sino que quiero que participen toda la comunidad universitaria para que a conciencia se reformen los planes y programas de estudio y tengamos una revolución educativa dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa.